Hola, hola mis hermosas, bienvenidas nuevamente a mi canal. El día de hoy les quiero compartir la nueva tendencia que anda muchísimo en redes sociales y es el famosísimo Fox Eye. Este es un delineado que se ve entre perfecto, ahumado, picudo, alargado. Se ve de diferentes maneras, pero es un delineado muy bonito, muy elegante y le va a cualquier tipo de ojos y también para cualquier tipo de ocasión que tú lo quieras utilizar. Ya depende el color de labial que tú te quieras poner para este maquillaje. Es muy fácil, muy práctico, muy rápido y lo mejor de todo que es un maquillaje muy bonito para cualquier ocasión. Así que en este video les traigo este tutorial de maquillaje completo. Pero antes de comenzar con este video, las invito a que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y que también enciendan la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos. Y pues bueno, mis hermosas, muchísimas gracias por darle play a este video. Ahora sí, si quieren ver el paso a paso de este maquillaje completo, las invito a que se queden ahí y sigan viendo. Bueno, como pueden ver, ya tengo las cejas listas porque el proceso para hacer las cejas es un poquito más tardado y para adelantar este proceso lo hice fuera de cámara. Ahora vamos a pasar a aplicar un primer, una prebase antes de nuestro maquillaje y voy a estar utilizando este nuevo que es de la marca The Benefit. Este primer te ayuda con la textura de los poros y al mismo tiempo te va a dar una hidratación a tu piel ya que para eso es supuestamente este primer. Y ahora sí, vamos a pasar con la base de maquillaje. Voy a estar utilizando esta que es de la marca de L.A. Girl y en el tono que yo utilizo es el tono beige. Así que tomaré unas pequeñas cantidades y aplicaré puntos sobre todo el rostro. Voy a pasar con una esponjita. Esta es de la marca de Rio Techniques. Ya está húmeda. Así que vamos a empezar a difuminar nuestra base de maquillaje muy bien a golpecitos. Ahora, esta base de maquillaje es súper buena. Es muy bonita la fórmula de la base de maquillaje. Es de cobertura de media a alta y se trabaja súper bien. Ya si la quieres trabajar con una brocha o la quieres trabajar con la esponjita, de igual manera lo hace perfectamente bien. Voy a llevar también un poquito sobre el área del párpado móvil y vean qué bonita se ve la base de maquillaje. Se ve súper bonita. Y pues ya saben que la marca de L.A. Girl es una de las marcas más económicas que hay en el mercado y tiene muy buena calidad de productos que últimamente ustedes han visto mucho en mis videos porque la verdad me encantan bastante. Y cuando algo me gusta mucho, me encanta recomendárselos para que así también ustedes tengan referencia de productos más económicos que salgan buenos. Ahora voy a pasar con un corrector y voy a estar utilizando uno que últimamente me está encantando bastante y es este de la marca de Benefit. Es muy ligero y si eres de las personas que tiene muchas líneas debajo de los ojos, te lo súper recomiendo. Es especialmente para esto. Bueno, no es especialmente para las líneas, pero este te ayuda bastante a trabajar con ellas porque no se acumula el producto ahí. Así que es buenísimo. El tono que yo utilizo en este corrector es el número 2. Sí es un poquito claro, pero este me ayuda a dar buena iluminación al rostro. Con la misma esponjita me voy a asegurar de difuminarlo muy bien. Y como pueden ver, también lo llevé en área del párpado móvil y lo difumino súper, súper bien. De igual manera hago lo mismo del lado contrario. Aparte la fórmula de este corrector es muy, muy ligera y también hace que dure bastante tiempo el producto en tu rostro. Y este corrector lo que me gusta es de que si no lo quieres sellar, lo puedes dejar así y el corrector no se te va a quebrar y tampoco se te va a hacer feo porque tiene una fórmula que en sí seca solo. Así que no necesitas tanto de sellarlo. Pero si eres de piel muy, muy grasa, pues sí te recomiendo que de todos modos que selles tu corrector y todo tu rostro completo. Ok, ahora sí ya es momento de pasar a sellar todo el rostro completo y voy a estar utilizando un polvo compacto. Estaré usando este que es de la marca de Too Faced. Ahora, este polvo compacto sí es un poquito pesado porque también trae la fórmula de una base de maquillaje. Así que te va a dar cobertura completa. Así que para que me quede todavía un poquito ligero el rostro y no se vea tan cargado, voy a estarlo aplicando con una brochita y voy a estar usando esta que es de la marca de Morphe y esta es la M500. Lo único que voy a hacer es tomar el polvo de esta manera y ahora sí pasamos con el polvito y sellamos. Aquí ya empezamos a sellar muy bien. No lo hago con esponja porque, como les digo, el polvo te da muy buena cobertura y lo que quiero es de que el maquillaje se siga sintiendo ligero. Y para no darle tanto peso, con una brochita está súper bien que lo sellemos. Bueno, para darle colorcito y perfilación al rostro vamos a estar utilizando un bronceador. Voy a estar utilizando esta paleta de contornos de la marca Lumines. Es una paleta súper bonita, muy bien. Por ejemplo, tenemos aquí tres tonos de bronceados y como pueden ver, el que más utilizo es este. Y por acá tenemos los tonos claros para sellar. También tenemos un tono banana y el tono rosita y el más clarito. Así que voy a estar utilizando estos dos para darle un poquito más de definición al rostro y color. Voy a estar usando una brochita así bien esponjadita. Esta es de la marca de Too Faced y voy a tomar estos dos polvos y voy a empezar a marcar un poquito más esta área de mi rostro. Como pueden ver, no estoy haciendo un contorno. Simplemente le estamos dando un bronceadito a nuestra piel. Y ven qué bonito se ve el tono. Muy natural, muy, muy bonito. Esta brochita está súper suavecita. Me ha encantado mucho y la tengo por muchos, muchos años. Son súper buenas. Ahora también con la misma brocha perfilo un poco mi nariz. Y ya de aquí la paso a la parte de la papada también. Y ven, es un bronceado muy natural. Ya si tú quieres darle un contorno, pues ya lo puedes hacer más tipo contorno, que esté un poco más marcado. Pero si quieres darle solamente un colorcito y algo de perfilación muy leve, lo puedes hacer de esta manera. Voy a tomar un poquito más y aplicaré en el área de mi frente. De rubor voy a estar utilizando esta paletita de la marca de The Balms, que tiene aquí tres tonalidades. Este es un bronceador y estos dos son rubores. Así que el que voy a estar usando va a ser este. Y la voy a estar aplicando con la misma brochita de Too Faced. Así que vamos a aplicarla de esta manera. Vean, es súper natural también. Muy, muy bonito. Voy a empezar con la misma paleta de bronceados. Y me voy a pasar con el tono banana. Con este voy a empezar a sellar todo el párpado móvil. Como no vamos a estar usando sombras de transición, vamos a sellar todo el párpado con este polvo banana. Y lo voy a subir hacia el huesito de la ceja. Ok, ya que aplicamos el tono banana, ahora sí vamos a pasar a hacer el look de ojos que queremos lograr hacer. Esa nueva tendencia que anda ahorita. Para eso voy a estar utilizando el plumín de la marca Bisú. Y como es una punta súper finita, me va a ayudar a lograr el efecto que quiero recrear para este maquillaje. Lo primero que vamos a estar haciendo es hacer la línea recta de la parte externa. Este look, la línea, en vez de que vaya más derecha hacia esta parte, vamos a subirla un poquito de esta manera, como llegando a la punta de la ceja. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal nos sale, ¿ok? Ok, así va la línea. Hay que asegurarnos que nos quede súper derechita. Voy a tratar de acomodarme como puedo. Voy a rellenarla un poquito más, solamente la línea. Pueden ustedes ver, obvio aquí abajo vamos a rellenar, pero ya lo vamos a hacer más después. Pero quiero que ustedes aprecien esta línea que va un poquito más paradita. Voy a hacerla de este lado también. Ya que tenemos las dos líneas así, ahora voy a estar utilizando el lápiz también de la misma marca de Bisú. Utilizo este porque es un lápiz muy, muy cremosito y me va a ayudar este al momento de estar difuminando. Voy a estar haciendo una línea, pero la voy a bajar hasta la mitad donde van las pestañas superiores. Y voy a tratar de unirla. Con la línea que hicimos en la parte externa. De igual manera voy a hacerlo de este lado. Ok, si pueden notar aquí ya mi ojo con el delineado de Fox Eye. Vamos a tomar una brochita super delgadita para difuminar. Es muy, muy delgadita. Esta es de la marca Morphe, es la M515. Lo que voy a hacer es difuminar el lápiz que aplicamos en el cuerpo del delineado. Que quede muy bien difuminado, más que nada la orilla. Para que sea un delineado un poquito ahumado. No quede nomás un delineado recto. Y para eso va a tomar un poquito del bronceador que aplicamos a nuestro rostro. Y vamos a empezar a difuminar solamente para que haya un poquito de transición. Y nos enfocamos muy bien en difuminarlo. Tal vez no se aprecie tanto, pero de cerquita ya se ve un delineado más ahumado. Y lo que queremos es que la línea quede super recta. Esa sí queremos que quede bien marcadita. Voy a realizar con el mismo plumín. Y vamos ahora sí a trabajar la parte del lagrimal. Aquí lo que vamos a estar haciendo es enfocarnos en la línea natural de nuestro ojo. En la forma que tenemos en nuestro ojo. Y nos vamos a basar en esta línea sobre la línea de agua y la línea de la parte de arriba. Aquí es donde vamos a juntar el piquito. Hágalo muy muy cuidadosamente. De poco a poquito aquí lo haciendo. Ahora voy a hacer la parte baja. Aquí ya voy sacando el piquito. Y aquí depende si lo quieres muy grueso o lo quieres delgadito. Ahora lo que voy a hacer es juntar la línea de la parte de arriba con el delineado de base. Así que vamos a unirlo. La línea tiene que estar bien delgadita. Y lo que vamos a hacer es perfeccionar ahora sí la parte de afuera. Voy a empezar otra vez a marcarlo. Quede bien derechito hacia arriba. Y así es como más o menos es que va el look. Pero ya saben que con la pestaña pues se ve muy diferente. Lo que voy a estar haciendo con el mismo plumín es llevarlo un poquito sobre la línea de las pestañas inferiores. Y voy a tomar la misma brochita y vamos a empezar a difuminarlo. Y solamente lo voy a estar llevando hacia la mitad. Voy a tomar un poquito del bronceador. Y empiezo a difuminar nuevamente. Ok. Ya aquí voy a aplicar la pestaña postiza. Voy a estar usando estas que son de corto a largo. Así que le va a seguir dando más volumen a la parte externa. Ahora voy a pasar a aplicar máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Para terminar el look de ojos. Regresando al rostro voy a estar utilizando este iluminador de Benefit. Y lo voy a aplicar en los puntos altos del rostro. Y yo lo tengo en tamaño mini. Pero ojalá y lo pueda tener en tamaño grande porque la verdad está precioso. Aparte de que tiene un aroma riquísimo. Bueno y para finalizar con este look de maquillaje. Ya nos vamos a pasar con los labios. Y voy a estar utilizando estos dos. Este es un labial líquido mate de la marca de L'Oreal. Es en el nombre Cowboy. Y voy a estar usando este por encima. Que es un lip gloss de la marca de Becca. Y ya ahora sí por encima. Aplico un poco del gloss. Y pues bueno mis hermosas. Ya está aquí el resultado final de este maquillaje en tendencia. El famosísimo Fox Eye. Déjenme saber aquí en los comentarios. Qué tal te parece este maquillaje. Si te gusta esta nueva tendencia de ojos. Y pues bueno mis hermosas. Si les gustó mucho este maquillaje. Este video. No olviden compartirlo en sus redes sociales. Con sus amigas. Con sus hermanas. Con sus primas. Con su mamá. Con quien ustedes quieran. Y también no olviden dejarme sus comentarios. Los deditos arriba. Y pues bueno mis hermosas. Recuerden que también todos los productos que estuve utilizando. Se los estaré dejando en la cajita de información. Por si alguna de ustedes le interesa alguno de estos productos. Y pues bueno mis hermosas. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden suscribirse. Y nos vemos para el próximo video. Bye. Bye. Mua. 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 Gracias por ver el video.